hola qué tal amigos bienvenidos a su canal vega jaguar hemos cambiado el nombre como se han dado cuenta esperemos que sigamos compartiendo vídeos como los que teníamos de los zonas de tarima pero también la intención de crear un nuevo canal bueno un nuevo nombre de este canal es para hacer un poquito más de blog entonces vamos a iniciar con un vídeo que yo subí hace mucho tiempo pero en un canal ya personal muy personal este pero ha tenido más de un millón de vistas y me gustaría compartirlos con ustedes ahora que se acercan las vacaciones aquí en mixtapas y guatanejo es recomendable no meterse al mar cuando está picado o cuando es mar de fondo les dejo el vídeo que compartí hace mucho tiempo y los que vivimos en la costa normalmente no son los que se ahogan saben quiénes son los que se ahogan los que vienen de visita entonces mucha atención a las indicaciones de los que están guardando las costas y también si ustedes ven que el mar no está apropiado para poderse meter pues no se metan o sea hay que evitar accidentes los dejo con el clip no manches viendo una más grande allá atrás si la ve y una más grande y una grandísima esa está grandísima mire 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 esa está grandísima esa viene otra grande súbanse es peligroso señor venganse para acá el niño hágalo para acá la bola lo arrastra y se desaparece nada se van riendo como si nada y si hacemos un muñeco esta esta imagen la tienes que tener ahí en tu voy 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 vieron que el clip está un poquito instructivo aquí vemos a las señoras que no están haciendo caso a mí a un amigo incluso él empieza a cantar una canción de que y si hacemos un muñeco eso ha tenido muchos muchos comentarios chistosos en la que el vídeo dije este que publique en aquel canal pero lo comparto aquí porque de veras en las vacaciones más que nada en destinos con playa hay muchos muchos accidentes muchos ahogados y pues si podemos evitarlo así de esa manera ver vídeos de ejemplo de saber cuando no meterse al mar yo creo que vas aprendo poco a poco y vas a evitar un accidente mayor cuando el mar está en estas condiciones no hay que meterse y escuchar la palabra y esta frase no 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 palabra una frase que se que dicen y decimos el mar es traicionero no confíen en el mar nos vemos amigos bienvenidos otra vez a este canal que vamos a empezar a hacer mucho otro tipo de vídeos vamos a seguir con con lo folclórico que ya teníamos pero también vamos a continuar con cosas muy diferentes para que ustedes vayan aprendiendo sobre la vida y en este caso algunas cosas que yo tengo aquí me gustaría compartirlas como es la playa vale nos vemos suscríbete si no lo has hecho vale si te gustó este vídeo te recomiendo este de aquí abajo y este de acá yo sé que te va a encantar suscríbete y dale like comparte chao bye bye